El ganador de esta competencia, Rabbit Matador, fue criado en el aras San Andrés de Val, Stud C.A.R., cuidador Juan Flores, Jockey Matías Ferreira, carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero cuatro cuerpos, tiempo empleado, un minuto veintiséis segundos con veinticinco centésimas. Largaron la decimosecta y última prueba del programa sobre la distancia de mil cuatrocientos metros. Rápidamente el número quince salió a salas delanteras tirando la ventaja sobre el dieciséis que está por fuera, dos cuerpos queda el cuatro por dentro, muy cerca el diez, a cuerpo y medio lo hace el número once, a cuerpo este el dos, por el lado superior de la cancha viene avanzando el doce, a los cuerpos queda el número seis. Está entrando la señal de marcatoria de los mil diez, cien metros, quince y catorce disputan la primera ubicación, quince lo hace por dentro, dieciséis por fuera, dos cuerpos y medio, viene avanzando el número once, a medio cuerpo lo hace el cuatro, a medio cuerpo el diez, a cuatro cuerpos el número dos, o sea, medio cuerpo el tres, muy cerca lo hace el número dos. Está entrando la señal de marcatoria de de los setecientos metros, continúan quince y dieciséis, disputando la primera ubicación, el dieciséis por fuera estirando la ventaja sobre el quince, dos cuerpos el once, a cuerpo y medio lo hace el número tres, más el medio avanzando el cuatro, muy cerca lo hace el competidor número doce, a cuerpo y medio por fuera, el uno ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, están ya en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este preciso instante, y el dieciséis al frente de la carrera con dos cuerpos y medio ventaja sobre el competidor número quince, a cuerpo y medio lo hace, el tres muy cerca viene avanzando el uno, el doce, el cuatro, más atrás lo hace en el nueve, el doce, el once, doscientos metros finales y el dieciséis al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número uno que va por la segunda ubicación, muy cerca quedó el quince, abierto, dos, el nueve, más atrás, el doce, el dos, a, el doce, el tres, cincuenta metros finales y el número dieciséis en la delantera, pocos metros, dieciséis con la ventaja sobre el uno y cruzaron el disco. Atención al entrenador Roberto Cantó, presentarse en el servicio veterinario. Dividendos de décimo sexta y última carrera. A ganador por el número dieciséis, nueve pesos con noventa y cinco, a segundo cuatro con treinta y cinco, a tercero dos con cuarenta, del número uno a segundo diez con cincuenta, a tercero cuatro con sesenta, número nueve a tercero dos pesos con noventa, apuesta exacta dieciséis uno trescientos ochenta y ocho pesos con ochenta, imperfecta uno dieciséis dieciséis uno trescientos dieciséis pesos con noventa, cuatrifecta dieciséis uno nueve quince siete mil setecientos veintidós pesos con noventa y cinco, la doble once dieciséis setecientos ochenta y un pesos. Ese es el que se ha hecho en 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 el que Apuesta Cuaterna, 10, 3, 11, 16, 957 pesos con 75.